¡Sin lucha! ¡Va en victoria! ¡La pelea es peleando! ¡Viva el comandante Fidel! ¡Viva! ¡Viva el comandante Fidel! ¡Viva! ¡Viva la revolución cubana! ¡Viva! ¡Viva la solidaridad de los pueblos con Cuba! ¡Viva! Acabamos de realizar una manifestación ante la embajada de Cuba y ante el busto de Martí, ideólogo de la revolución de liberación de la colonia y ideólogo padre de la patria cubana. Pero en memoria y recordando a Fidel Castro, un hombre excepcional. Hemos tenido el privilegio de vivir esa época de un hombre que supo luchar por la dignidad humana, no solo en Cuba, sino a nivel mundial. De hecho, los cubanos de la isla revolucionaria viajaron por el mundo entero a apoyar con médicos, con educadores, con soldados también, como fue el caso de la lucha por la liberación contra el apartheid en Sudáfrica. Pero con médicos sin armas para combatir el ébola. Con médicos los tuvimos aquí en Panamá para combatir las cataratas de la gente humilde de Panamá. Pero no se concretaron sobre hacer solidaridad mundial sin nada a cambio, sino que se dedicaron también a construir una patria donde existiera equidad, respeto de los derechos fundamentales de los seres humanos, como son la vivienda, la educación, la salud. Pero en particular dedicado a los niños y a los jóvenes de Cuba. Son los más protegidos que hay a nivel mundial en temas de salud, de educación, de seguridad. De manera que nosotros vemos aquí un hombre que pensó integralmente en el hombre y la mujer cubana, pero que salió de sus fronteras y fue ejemplo mundial. No solo para América Latina, yo lo califico como el hombre latinoamericano, revolucionario latinoamericano que luchó por la dignidad humana a nivel mundial. Entonces ese es Fidel que despedimos hoy de su larga vida llena de luchas y de victorias en bien de la humanidad y de su pueblo cubano que hoy tristemente lo ha perdido. Permítanme expresar nuestra solidaridad al gobierno y al pueblo de Cuba. Pueblos hermanos que hemos caminado en la senda de construir una sociedad con justicia y equidad social. Bueno, pero el movimiento social panameño y latinoamericano es una pérdida irreparable en el sentido de su presencia física. Sin embargo, somos del firme convencimiento que Fidel es de los hombres que no mueren. Los revolucionarios no mueren. El legado que nos ha dejado Fidel en términos de la solidaridad, en términos de la lucha, de la dignidad patria, de la forma como enfrentó a la primera potencia de este mundo, de este mundo capitalista salvaje a los Estados Unidos y mantener esa lucha junto con su pueblo, yo creo que hay muy pocos hombres a los cuales se les puede reconocer ese legado. Fidel nos enseñó a la solidaridad desde el punto de vista de que no se trata de dar lo que nos sobra, sino de dar lo que tenemos, compartirlo. Fidel fue de los maestros, Fidel es de los que creó teoría, teoría y práctica en el contexto y devenir de América Latina y del mundo. Trabajó, luchó y arriesgó su vida en muchos momentos por la construcción de la patria grande, la construcción del socialismo, de otra América. Y en ese sentido, para nosotros, los panameños y panameñas que representamos al movimiento social, es un reto importante. Es decir, a Fidel continuamos en la lucha, en la lucha permanente contra las agresiones del imperialismo norteamericano, en la lucha permanente contra la injusticia y la inequidad social, en la lucha por la construcción de la felicidad, del amor y la esperanza. Desde el Frente Amplio por la Democracia, un saludo, nuestra fraternidad y solidaridad al gobierno de Cuba y al pueblo cubano. Como el resto del mundo y de las organizaciones de nuestra América, lamentamos profundamente esta pérdida irreparable. Sin embargo, parte del hombre físico, pero quedan eternamente sus ideas, su práctica social, sus concepciones revolucionarias, el hombre humilde, capaz de llevar a nuestro pueblo de nuestra América y del tercer mundo, educación, salud, médicos, operación milagro, revivir las ideas de que otro mundo mejor es posible, desarrollar los conceptos de la humanidad, de defender el ecosistema, de luchar por sus ideas, de enfrentar al imperio más grande que ha existido en la historia de la humanidad y poder morir gloriosamente junto a su pueblo en esa resistencia histórica, en esa resistencia titánica que han tenido, que por más de 50 años hay un bloqueo económico, sin embargo, el camarada Fidel, el compañero Fidel, el comandante Fidel, el hombre del futuro, le elega a la humanidad un pensamiento, una acción, le elega a la humanidad la posibilidad real de que otro mundo es posible y sin duda esa idea se inmortaliza con la partida física del comandante Fidel Castro Ruz. Nosotros, a nombre de los cubanos, los diplomáticos, residentes cubanos, les queremos agradecer, a ver si no me olvido de nadie, a Conusi, a Frenadeso, al FED 29, a Patria, a las comunidades de los pueblos originarios y a todos los amigos que nos han acompañado. La naturaleza está llorando al comandante. Nosotros los revolucionarios nos mantenemos firmes y sabemos que ahora tenemos que dejar impedir que se pierda ese legado, por lo cual el comandante no solo entregó su vida, se consagró, sino que incluso supo vencer los 637 atentados que le quiso hacer el imperialismo, que muchos de ustedes, como dijo, creo que Genaro u otro compañero, pudieran habernos estado hoy aquí si el plan del Paraninfo en el año 2000 se llega a efectuar. Por lo tanto, compañeros, no nos extraña que ustedes estén aquí, que se hayan movilizado en hora y que como siempre nos acompañen en todas las batallas del pueblo cubano. Este busto de José Martí, precursor de las ideas de Fidel, se ha convertido en una verdadera tribuna antiimperialista y revolucionaria de cubanos y panameños. Fidel vive, 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 la lucha sigue y sigue, Fidel vive, vive, la lucha sigue y sigue, Fidel vive, vive. La lucha sigue y sigue, Fidel vive, vive, vive. Para el pueblo es lo que es el pueblo, porque el pueblo se lo ganó, para el pueblo es lo que es el pueblo, para el pueblo es liberación, 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 liberación.